Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo contigo, contigo, conocí el amor que nunca imaginé. Solo contigo, despertó mi piel. Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer. Música He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento, si es amor. Solo contigo, contigo, conocí el amor que nunca imaginé. Solo contigo, 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 conocí el amor, el que nunca imaginé. Solo contigo, contigo, despertó mi piel. Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer. Música 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 Música